Muy buenas tardes, bienvenidos al pronóstico virtual del estado del tiempo para la noche de hoy, sábado 7 de noviembre y madrugada de domingo 8. De acuerdo a las imágenes satelitales, gran parte del territorio nacional ha presentado condiciones nubosas y lluvias de variedad intensidad, especialmente en la última hora donde se han incrementado las lluvias hacia sectores de Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Meta y sectores de Guaviare. El sur del país presenta lloviznas, mientras que hacia el norte, sobre la región Caribe, se ha presentado tiempo seco. A la noche y la madrugada de hoy se espera que predomine el cielo nublado, con intervalos de lloviznas un poco más fuertes hacia horas de la noche sobre sectores del norte y del occidente, esperando una disminución de las precipitaciones hacia horas de la madrugada. A nivel nacional, el pronóstico es el siguiente, San Andrés y Providencia, con condiciones de tiempo seco, al igual que el área marítima. En el norte de la región Caribe se esperan condiciones de tiempo seco, mientras tanto, las lluvias se concentrarán especialmente sobre Atlántico, norte de Sucre y de Bolívar, sectores de Córdoba, norte y sur de Cesar y sectores del sur de Bolívar. Hacia sectores de la región Pacífica, las lluvias se presentarán en el norte de Chocó y costas de Valle, Cauca y Nariño. En gran parte de la región andina tendremos cielo nublado con lluvias de variedad intensidad e inclusive con tormentas eléctricas. Se esperan entonces lluvias especialmente sobre Antioquia, en medio Magdalena, sur de los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca y de menor intensidad sobre el sur del área. Para sectores de la orinoquía colombiana se estiman lluvias moderadas, especialmente sobre el pie de Monte Llanero y de menor intensidad sobre Bichada. Para la Amazonía colombiana se estiman condiciones de tiempo nublado, lluvias de variedad intensidad con tormentas eléctricas sobre Guainía, Baupés, Guaviare, Oriente de Caquetá y Amazonas. Lluvias de menor intensidad sobre el pie de Monte. Las alertas vigentes para la noche madrugada de hoy son las siguientes. Alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en sectores inestables en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía. Recuerden que para mayor información pueden comunicarse con el meteorólogo de turno a los teléfonos que aparecen en pantalla o ingresar a nuestra plataforma www.edean.gov.co. Igualmente les invitamos a descargar la aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android. Di gobierno de fibra Puey. De nuevo, la paridad moderada… La estructura es la primera vez pirón.